Cuando los animales se cruzan, suelen ser el más fuerte el que gana la pelea, pero no siempre. Como verás en los siguientes videos, el resultado no siempre es fácil de predecir. Así que si lo tuyo son las presas, es el momento, porque empezamos. 15 momentos brutales en los que los animales se metieron con el oponente equivocado. 15. Jaguar contra Anaconda. Dos de los depredadores más importantes de Brasil se encuentran en las orillas del Pantanal. Y a pesar de un buen esfuerzo por parte de la Anaconda, el jaguar se enfrenta a la Anaconda. El jaguar salió victorioso. Avistamientos como este no ocurren muy a menudo. Este jaguar y su cachorro han capturado una pitón y mientras salen del agua con la serpiente, el cachorro decide que quiere jugar al tira y afloja con mamá. Mamá intenta explicarle al pequeño que este es el almuerzo y ella tiene que preparar la comida, mientras que él pone la mesa de la cocina. Observa cómo este jaguar arrastra una enorme anaconda por el suelo. La anaconda parece estar enroscada alrededor de la cabeza del jaguar, pero no es así. El jaguar está mordiendo la anaconda, por lo que puede llevarla a algún lugar para acabar con ella. ¡Qué felino tan poderoso es el jaguar! 14. Mantis religiosa contra serpiente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se enfrentaría una mantis religiosa a una serpiente? Pues mira a esta serpiente, intenta atacar a esta mantis y verás lo que pasa. La mantis espera el momento adecuado y entonces se agarra a la serpiente antes de morder su carne. La serpiente es incapaz de moverse, ya que es agarrada por las patas raptoras de la mantis y la mantis sigue mordiendo. Básicamente, se está comiendo la serpiente viva. Esta mantis embosca a una serpiente y la sujeta con sus patas raptoras, antes de morderla y desgarrar lentamente la carne del cuerpo de la serpiente. En la siguiente secuencia, se puede ver que el modus operandi de la mantis es siempre el mismo cuando se enfrenta a una serpiente. Carga contra la serpiente y luego la sujeta con sus patas raptoras y comienza a masticarla. No hay nada que la serpiente pueda hacer al respecto. Nunca pensé que vería una serpiente tan indefensa, especialmente contra un pequeño insecto. Una mantis está devorando otra serpiente en este video, y la forma en que está sosteniendo la cabeza de la serpiente con sus patas rapaces mientras se la come viva es alucinante. 13. Elefante contra león. Fue un día emocionante en el Serengeti. Una manada de elefantes protegía a una cría, mientras una manada de leones protegía a una presa fresca. Y se inició una persecución. Cuando la manada se puso seria, los leones recogieron sus cosas y se largaron en un santiamén. Una manada de elefantes es lo último que quieres tener delante aunque seas un león. 14. Las rápidas gacelas son difíciles de atrapar. Pero un pequeño elefante es un objetivo tentador. Es difícil seguir con la manada, pero si se queda atrás, los leones no perderán el ritmo. La siguen, esperando el momento adecuado para atacar. Así que cuando la madre y la cría se separan de la manada, es el momento de rock and roll. Pero con una madre protectora no se juega. Ella ruge y utiliza su trompeta de gran alcance para ahuyentar a los grandes felinos. La cría se pega a la madre como el pegamento, manteniéndose entre sus piernas. Los felinos son superados por la madre en todo momento. Por ahora, la cría está a salvo. Cuando un enorme elefante ve a un par de leones dormitando a la sombra, camina lentamente hacia los felinos, perturbando su paz y obligándoles a correr hacia otro lugar. Los leones no miran atrás y corren a buscar otro lugar donde echarse la siesta. 12. Oso contra puma. Este puma se enfrenta a un oso más pequeño y aunque el oso no retrocede, el felino tiene cuidado y después de golpear al oso en la cabeza varias veces, el felino decide abandonar el conflicto. Este puma se acerca a un oso para desafiarle. Al principio se convierte en un duelo de gruñidos, pero cuando el oso se levanta y ataca, domina al gran felino y le obliga a retirarse. Otro duelo entre un puma y un oso parece decantarse a favor del oso. El oso se levanta una vez más para intimidar al felino, pero esta vez el puma resiste un tiempo más hasta que decide abandonar la lucha. Este puma se acerca a un oso para desafiarle. Al principio se convierte en un combate de gruñidos, pero cuando el oso se levanta, el puma cede y se sube al árbol más cercano. El oso, enfadado, intenta inclinar el árbol, por lo que el puma cae al suelo. 11. Perro contra coyote. Cuando un perro persigue a un coyote y finalmente lo agarra, lo destroza y lo mata en el acto. Hubiera pensado que el coyote podría oponerse mejor al perro, pero no fue el caso. Un pastor alemán ahuyenta a unos coyotes y cuando el adiestrador suelta a sus perros, estos se lanzan a la casa de inmediato y despegan de nuevo, corriendo tras los dos coyotes. Se ve a un perro lidiando con un par de coyotes que se entrometen en su territorio. No está contento, pero también tiene sobrepeso y es muy lento, por lo que no puede hacer mucho sobre la situación, excepto observar a los coyotes con la mirada. 10. Cebra contra león. En nuestra miniatura, se puede ver a una cebra utilizando su peso para intentar liberarse del agarre del león que la ataca. Como verás en los siguientes videos, nada está garantizado para los felinos cuando cazan cebras. Esta cebra madre no se intimida cuando un león intenta agarrar a su potro. Se pone en medio del agresor y su cría y le da varias patadas, lo que permite a las dos cebras escapar de las poderosas mandíbulas del león. La caza siempre es peligrosa por muy poderosos que sean los leones, y esta hembra se hiere aún más durante una cacería de cebras. Se le puede ver cojeando tras una caza destrozada. Mantenerse en forma es crítico para una leona si va a continuar su viaje con la manada. Este león macho no se ve mejor. Me pregunto qué le habrá pasado. Tal vez un gorila le dio un puñetazo en la cara. Aquí hay una pequeña cebra tenaz que no cederá ante un león agresivo. Justo cuando parece que la cebra será el plato principal de la velada, causa estragos en el felino y logra escapar de las garras del gran felino. La cebra huye tras pisotear al león, y aunque éste intenta desesperadamente aferrarse a la cebra, unas patadas de ésta completan la huida. 9. Pitón contra cocodrilo. En este video, una pitón gigante se traga un cocodrilo la mitad de grande que ella. Esta pitón se está comiendo vivo este caimán. Se puede ver al caimán tratando de escapar, pero parece que no va a suceder. Esta es una serpiente grande y poderosa, pero no es una muerte fácil, porque el caimán casi sale de la bodega y de la boca de la pitón. Esta pitón ha comenzado a tragar un cocodrilo, y todo el animal está prácticamente dentro del estómago de la serpiente. Le tomará algún tiempo a la serpiente digerir al cocodrilo una vez que se lo haya tragado. Se puede ver el clip desde diferentes ángulos, mientras la pitón se da la vuelta y se come a su presa. Las pitones birmanas tienen una población reproductora estable en el sur de Florida y se consideran uno de los nuevos depredadores de los Everglades. Los depredadores superiores, como los caimanes americanos, se alimentan de una variedad de reptiles, incluidas las pitones, diariamente. Cualquier joven, en algunas situaciones, incluso un adulto, sería fácilmente dominado, matado y comido por un caimán adulto. Sin embargo, en este video, es obvio que el caimán no es rival para esta pitón. La serpiente se traga al caimán entero. 8. PERRO CONTRA OSO HORMIGUERO Cuando este perro negro arrebata agresivamente una tamandúa, el oso hormiguero se aferra al perro, y por lo que parece, no le sienta demasiado bien, porque el perro corre como el viento y abandona su pequeña escapada de casa. Supongo que estos osos hormigueros no son pusilánimes, y esos movimientos están ahí por una razón. Este gran oso hormiguero no se deja intimidar por un perro lo suficientemente curioso como para acercarse a él. El oso hormiguero es mucho más grande que el perro, y esporádicamente carga contra el canino para asegurarse de que entiende que no lo debe molestar y que no se le ocurra lanzar un ataque. El tamandúa es un tipo de oso hormiguero, pero cuando miro al tamandúa en este video, se parece más como a Ralph Machio en el Karate Kid original. El animal se mantiene firme y desafía al perro, ya que se levanta y mantiene los brazos extendidos para golpear al perro en cualquier momento si se acerca demasiado. La estrategia parece funcionar, y mantiene al perro a raya. 7. Pato contra gaviota. Cuando una gaviota se acerca demasiado a unos patitos, mamá se pone como una fiera y ataca a la gaviota con temeraria fuerza, mientras grita a la carga. Si no creías que las madres pato fueran feroces, piénsalo otra vez. Este pato le enseña a una gaviota hambrienta una o dos cosas sobre no meterse con sus patitos. Las gaviotas son aves desagradables, pero la gaviota en este video parece un pastel de crema. Mamá pato ahuyenta todo lo que ve, incluyendo una gaviotra y otros patos, para así proteger a sus crías. Estas madres pato son increíblemente valientes y agresivas cuando se trata de defender a sus crías. 6. Canguro contra perro. Este incidente ocurrió en la propiedad de las personas que filmaban, cuando dos perros atraparon a un viejo canguro en una presa. Parecía estresado y cansado, así que probablemente llevaba allí algún tiempo. Al defenderse, el canguro intentó ahogar a los perros. Los perros acabaron achicando agua en la entrada de una gran madriguera de Wombat antes de que los espectadores lo vieran alejarse. En este video, dos perros atacan a un canguro, pero uno de ellos abandona la pelea rápidamente, mientras que el otro le da una paliza al marsupial. En este video, la pelea es más amistosa, ya que estas mascotas disfrutan de su mutua compañía durante una sesión de juegos. 5. Gallina contra halcón. Te sorprendería lo bien que aguantan los gallos los ataques de las aves de presa. Cuando un halcón intenta atacar a su novia colgándose por un agujero en una valla, un poderoso gallo hace su trabajo y se encarga del asunto. El gallo se enfrenta al halcón y consigue ahuyentarlo. El gallo es mucho más grande que el halcón y la gallina. ¿No te dije que esto era posible? Cuando un halcón vuela para coger una gallina, se lleva el susto de su vida. Los gallos atacan al halcón sin descanso e incluso lo acorralan en algún momento, aunque se escapa rápidamente. Estoy seguro de que este halcón nunca esperó este tipo de resistencia por parte de un grupo de gallinas. Este gallo se parece más al correcaminos por la forma en que corre de un lado a otro, mientras ataca al halcón. Al final de la pelea, el halcón ha sido aplastado contra el suelo. 4. Cocodrilo contra perro salvaje. Este cocodrilo es bastante grande y sin embargo, estos perros se burlan de él. Si la manada es numerosa pero ningún perro tiene el valor de saltar sobre el cocodrilo, los perros saben lo que pasará si se acercan demasiado. El cocodrilo está harto de estas tonterías y decide volver al agua. Parece que estos perros salvajes están aburridos y buscando algo de diversión cuando deciden molestar a dos peligrosos cocodrilos que descansan cerca de una charca. No se desata gran cosa, pero algunos de los perros están jugando con fuego, acercándose tanto a los grandes reptiles. Los perros salvajes no le temen a nada cuando trabajan juntos, incluso a un desagradable cocodrilo, excepto cuando se trata de matar a uno. Es otra historia. El cocodrilo es extremadamente peligroso, y los perros lo saben, así que deben tener cuidado y es por eso que terminan con nada en este video. Los perros no pueden atacar a un cocodrilo del mismo modo que se lanzan contra antílopes e impalas. Sería un suicidio para ellos, así que rodean el gran reptil en esta hierba alta, pero hasta ahí llegan. El cocodrilo sigue su camino sin mirar atrás, y los perros lo miran pasar como si hubiera perdido el tren. 3. Tejón americano contra zorro. Cuando el zorro intenta agarrarlo en su guarida, este enorme tejón lo hace huir. Este tejón empequeñece al zorro en tamaño. Este tejón debería plantearse a hacerse dieta seto. Está demasiado regordete. Este tejón coge comida de perro cuando un zorro intenta quitársela. El tejón ataca al zorro, y casi lo hace pedazos, pero el zorro consigue huir, presumiblemente con algunos rasguños y moretones. Una cámara capta lo que parece un altercado entre zorros y tejones en plena noche. Tras ver cómo los animales corren delante de la cámara y se dispersan durante unos segundos, de repente todo queda en silencio. 2. Gato contra perro. Cuando este pobre perro intenta ser amigable con un gatito, la mamá se pone como una fiera y ataca al perro sin tregua. El perro no tiene ni idea de lo que está pasando, y simplemente retrocede preguntándose por qué mamá está tan alterada. Este gato parece valiente cuando ve a un perro detrás de una valla, pero mira lo que hace cuando el perro desafía al felino. Cruza al otro lado para luchar contra el perro. ¿Cómo de valiente es este gato? Seguro que no te lo esperabas. Un perro ve a un gato pequeño y se queda mirándolo, pero por alguna razón cuando se le une más perros, deciden destrozar al gato delante de ellos, como para demostrarles su valía. 1. Camello contra burro. Los camellos no se dejan intimidar, pero a este burro no le importa. Sigue intentando morder la pata de este camello, pero el camello se da la vuelta para evitar ser mordido y le da al burro un poco de su propia medicina. El burro tiene suerte de que el camello no le aplaste al morder el cuerpo del burro. Después de que el camello suelta, se puede ver que el burro está herido y apenas es capaz de alejarse. Creo que este burro mordió más de lo que podía masticar. Este enorme camello muerde a este burro, pero el burro evita lo peor después de que es capaz de salir del agarre. El burro contraataca audazmente y se agarra al cuello del camello, pero no por mucho tiempo. Se produce un choque de titanes ya que los dos animales siguen enfrentándose. Los dos animales intercambian mordiscos y patadas, y como verdaderos guerreros, siguen en pie después de todo. En el zoológico de Brantford, Ontario, Canadá, un burro y un camello mantienen una relación de amor-odio. Están jugando a burlarse, perseguirse y esconderse. No sabía que los burros fueran tan locos, pero no tienen reparos en enfrentarse a rivales duros. Estos últimos videos en los que los burros se enfrentan a enormes camellos me han impresionado. Aunque el burro blanco mordió el polvo, tuvo el valor de enfrentarse a un camello mucho más grande. ¿Cuál es tu favorito? ¿Por qué no nos lo cuentas en los comentarios? Bueno, esto es todo por ahora. Si te ha gustado este video, danos un me gusta y cuéntanos qué te parece en los comentarios. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono para ver nuestros nuevos videos en cuanto los subamos. Gracias por vernos y hasta la próxima.